El 11 de julio de 1978 a las 2 y 36 de la tarde, se registró el peor accidente de tráfico ocurrido en España, cuando un camión cargado con gas propileno estalló en las inmediaciones del campi en Los Alfaques, mientras cientos de personas disfrutaban de sus vacaciones. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El campi Los Alfaques estaba situado en el municipio de Alcanar en la provincia de Tarragona, España, a solo 3 kilómetros del núcleo urbano de San Carlos de la Rápita, en extremo popular entre los turistas extranjeros que pululaban en sus alrededores disfrutando de los soleados días de playa. En la fatídica fecha del 11 de julio de 1978, unos 800 hombres, mujeres y niños comían, nadaban y jugaban sin advertir el infierno que se desataría sobre las 2 y 30 de la tarde. Cuando el chofer Francisco Ibernan transitaba con un camión cisterna sobrecargado de propileno cerca del recinto vacacional, por la N340 en dirección sur. Después de recorrer 102 kilómetros al pasar por delante del campamento, ocurrió la catástrofe. Algunos de los supervivientes exponen haber visto una enorme y brillante nube blanca y de repente la nube estalló, desatándose un infierno. Una bola de fuego gigante se extendió en segundos, alcanzando de 300 a 400 campistas que se encontraban en el radio de la explosión. Una de ellas que por entonces tenía solo 9 años, recuerda haber visto un objeto volar con forma de bote al revés y quedarse mirando hacia el cielo. Hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones, recordaría años más tarde en una entrevista. Lo que vio era el tanque del vehículo, que salió despedido en el incendio. El camión se partió en dos, la cabina y parte de la cisterna se dirigieron hacia adelante y la parte posterior hacia atrás, hasta llegar a un restaurante situado a unos 200 metros, mientras que el gas avanzó hacia el camping. Durante la explosión la bola de fuego cubrió un instante la mayor parte de la zona, afectando la plaza y a muchos de los veraneantes que estaban allí. La explosión atravesó el campamento, carbonizando todo lo que encontró a su paso, hasta llegar al mar, donde el agua hirvió en cuestión de segundos. Los bañistas murieron inmediatamente, y lo mismo le sucedió a los que se arrojaron al agua en un intento desesperado de huir del fuego. Además, las altas temperaturas hicieron que la gran cantidad de bombonas de gas y los tanques de combustible de los autos se inflamaran, sumando nuevas explosiones. La temperatura fue superior a los 2.000 grados centígrados. Se dice que fallecieron entre 100 y 158 personas en el acto, incluido el chofer del camión, aunque la cifra escaló rápidamente en las siguientes horas, ya que los heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos perecieron poco después. Durante meses, un equipo español de especialistas trabajó en la identificación de los cadáveres. En el momento de la tragedia, el camping carecía de un registro de clientes. El primer balance provisional y la primera lista de desaparecidos tuvo que establecerse a partir de la memoria bastante buena del propietario. La catástrofe no solo conmocionó a los supervivientes y a sus familiares, sino también al personal sanitario, bomberos, policías, autoridades y decenas de particulares que ayudaron a evacuar víctimas y heridos. Aquel olor de carne y piel quemada no se me olvidará jamás, cuenta Loren Navarro, un vecino de Amposta que cuando sucedieron los hechos solo tenía 14 años de edad, y a pesar de su juventud, decidió acudir al centro sanitario más cercano a ofrecer asistencia. Entre las teorías del incidente, se encuentra la de un posible choque que provocara una fuga, o el estallido de uno de los neumáticos que ocasionó que el vehículo se estrellara contra una de las paredes del campamento, por lo que el material comenzó a escaparse. Otra teoría como la que concluyó un informe en la Facultad de Física de Ottawa, es que la explosión se produjo por una sobrecarga en la cisterna del vehículo. El calor del sol de julio contra la chapa de acero de la cisterna, calentó el propileno licuado que había en su interior y aumentó la presión del tanque, hasta que los cierres se dieron y la cisterna reventó. Ese fue el primer estallido que recuerdan los supervivientes. El camión Pegaso, propiedad de la empresa Cisternas Reunidas y conducido por Francisco Ivernón, salía cargado con el propileno de la facturía de Petrol en Tarragona, con dirección a Puerto Llano, Ciudad Real. A pesar de la distancia a cubrir, el conductor iba solo, sin un acompañante reglamentario. El camión había sido fabricado en 1973 y carecía de válvulas de seguridad, lo que no era un requisito en el momento del accidente. La cisterna, rígida, debía solo ser llenada a los 19.000 kilogramos, esto es 19 toneladas, pero la llenaron hasta los 23.470 kilogramos según los peritos, es decir, al 100% de su capacidad. En total, la conocida como la tragedia de los alfaques se cobró la vida de 215 personas y 67 quedaron gravemente heridas, aunque dependiendo de las fuentes que se consulten, se hablan de 217 o 243 fallecidos y de más de 300 personas heridas. La mayor parte de los cadáveres estaban en un estado irreconocible, y dos de ellos quedaron hasta el día de hoy sin identificar. En cuanto a los daños materiales, la deflagración no solo calcinó una tercera parte del camping, sino también cuatro chalets y una sala de baile que nunca más volvió a abrir sus puertas, sin contar la destrucción de múltiples caravanas y los vehículos de los visitantes. La población se volcó a ayudar a las víctimas, sin cuerpo profesional de bomberos para ese momento, se llamó a los vecinos de las localidades cercanas para trasladar en coches particulares a los heridos, que en su mayoría eran familias de extranjeros, franceses, belgas, ingleses, alemanes y holandeses, que veraneaban en esa localidad del sur de Cataluña, lo que obligó a preparar un plan extraordinario de evacuación y repatriación internacional. A raíz de este accidente, se promulgaron regulaciones más severas en relación con el transporte de materias peligrosas. Se prohibió el paso de camiones cisterna con esos productos por las travesías urbanas, y se les obligó a circular solo por las autopistas. También se mejoró la seguridad de vehículos y transportistas a través de nuevas reglamentaciones sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, tales como la obligatoriedad de la instalación de válvulas de alivio de presión en las cisternas que transportan determinadas sustancias, como gases licuados e inflamables. En 1982 se determinó la responsabilidad de Alfredo Ortinoé, director de la factoría de la empresa en petróleo en Tarragona, en donde fue cargado el propileno, y Francisco Molinos Ortega, jefe de los servicios de seguridad de esta empresa. Los dos son condenados como autores de un delito de imprudencia temeraria por sobrecargar con 4.000 kilogramos de propileno la cisterna del camión del accidente, siendo sentenciados a un año de prisión. En subsecuente acción civil, se obligó en 1982 y 1983 a las empresas Cisternas Reunidas y Impetrol a pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas, el equivalente a 13,23 millones de euros sin tener en cuenta la inflación, a los supervivientes y familiares de las víctimas. Asimismo, la sentencia reveló que poco antes del accidente, entre el 3 de enero y el 7 de julio del 78, hasta 32 cisternas salieron sobrecargadas de la planta de Impetrol, sin que ninguna de ellas fuera detenida, y que potencialmente pudieron provocar un incidente como el que se produjo en los alfaques. Tras el accidente, el camping siguió y sigue funcionando, aunque la sombra de la tragedia marcó profundamente el lugar. Todavía conservamos clientes que ya venían antes del accidente, y otros que empezaron a visitarnos poco después, para solidarizarse. Apunta Mario Yanni, dueño de alfaques, el nuevo nombre del campamento que perteneciera a sus padres, y que ha conseguido convivir con la desgracia que asoma cada verano, para recordar a los que perecieron esa tarde de julio. La compañía interpuso en 2012 una demanda contra Google, porque el servidor continúa mostrando las imágenes escabrosas del accidente cuando un usuario busca el nombre del camping. La demanda fue desestimada. Los tribunales no llegaron al fondo de la cuestión, sino que, escribieron que la queja debía dirigirse contra la compañía norteamericana Google Inc. y no contra Google Spain SL. Hoy en día, la memoria de los españoles y un obelisco salpicado con dos docenas de estrellas, recuerda a los que perecieron aquel 11 de julio de 1978, en un accidente, solo superado en el país, por el desastre del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. ¡Suscríbete al canal!